Estamos trabajando para que este relleno funcione al 100%, por lo menos esa es la idea que tenemos, porque hoy en día estamos recibiendo una cantidad mayor de lo que hace años atrás llegaban, entonces emprendimos un proyecto, este proyecto quisiera mencionar que lo estamos haciendo con la gobernación de Boquerón, trabajamos en conjunto, las maquinarias de ellos con los operarios y la municipalidad está apoyando con temas de combustible y víveres. Hace cinco meses comenzó, el avance que hemos tenido es muy significativo, habíamos comenzado porque teníamos una preocupación ya que el relleno estaba saturado y entendimos que no podía seguir de esta manera, también tuvimos la visita del MADES, quienes también nos dieron directrices de mejoramiento aquí, y bueno, comenzó ese trabajo como mencioné hace cinco meses y continuamos hasta hoy día. ¿Este proyecto entonces consiste en el ordenamiento del vertedero? Básicamente, como expliqué recién, hoy en día es mayor la afluencia de basura que llegan al relleno sanitario, entonces tuvimos que hacer este proyecto en conjunto, porque solamente si es la municipalidad con las maquinarias no íbamos a poder abarcar. Y acá estamos con el tema de la ordenación, acá en el relleno municipal, como estaba comentando el compañero Milseades, es el director de proyectos, entonces estamos trabajando en conjunto con él, para poder estar organizando el trabajo, también contamos ya con la licencia ambiental, que ya está vigente, eso se hace cada dos años, entonces la CEAM es el encargado de hacer eso, para poder tener en orden los trabajos. Totalmente Liz, y hay que mencionar de que existe la intención justamente de la comuna, que los residuos pasen a ser también, tengan una vida útil, más allá del depósito o el destino final que le dieron los pobladores. Sí, así mismo es, es para un buen manejo, tenemos estipulado este año organizar en conjunto con el MADES también, y estamos trabajando por la habilitación del horno patológico en momentos no muy lejanos ya para poder habilitar al 100%. También estamos realizando charlas educativas en conjunto con la gente de educación ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADES, en las escuelas privadas y públicas, estábamos en el Colegio Cenedim, la Escuela San Miguel, en Cornelio Sabasqui, en Héroes del Chaco, y así estamos abarcando y queremos llegar a más gente, concientizándole, empezando con los niños, educarle de manera para que puedan implementar en las casas. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, Fecoprod, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro, Chacomer Automotores, Classic Motos, Lacteos Lactolanda.